... Señor Presidente, usted va a jugar un partido de fútbol ahora. Usted jugó con la Selección Argentina otro partido de fútbol. Allí fue a beneficio, a beneficio del Moyano justamente. Usted sabe, ayer fallecieron 30 internas del Moyano justamente por falta de dinero. No llegaron los recursos. ¿Usted va a tomar alguna medida, señor Presidente? Bueno, yo me quiero interiorizar bien del tema. No ha llegado todavía el informe oficial a mi conocimiento y vamos a tomar las medidas del caso. Ustedes... No ha llegado todavía el informe oficial de la Selección Argentina otro partido de fútbol. No ha llegado todavía el informe oficial de la Selección Argentina. No ha llegado todavía el informe oficial de la Selección Argentina.